Assetto Corsa nos ofrece posibilidades infinitas en cuanto a mods y en esta serie vamos a ver los más raros Bienvenidos a los raros de Assetto Corsa, una nueva serie que vamos a empezar en el canal Vamos a probar los vehículos más raros que hay mods hechos en Assetto Corsa Yo creo que puede ser divertido, estamos en el circuito de Rainbow Road una versión de Mario Kart, un circuito de Mario Kart traído aquí en Assetto Corsa Ya lo hemos visto anteriormente en el canal este circuito Y como digo vamos a probar coches raros, empezamos con esta autocaravana RV Motorhome se llama Tendréis en una tabla abajo en la descripción, como siempre vamos a hacer esto también como la serie del turista de North Life como Sim Gear y todo con una tabla, marcaremos tiempos en esa tabla Tendréis ahí todos los mods porque van a ser todo vehículos mods, iré poniendo ahí en esa tabla todos los mods Y poco más que decir, empezamos con esta autocaravana, vamos a ver que tal se comporta Vamos a ver sobre todo la primera bajada que no sé yo que tal se nos dará Así que vamos a montarnos por aquí dentro, como veis de texturas es tan fatal hechos Aquí no hay texturas, ni hay absolutamente nada, no tengáis eso en cuenta No busquéis gráficos, ni busquéis nada profesional Porque ya digo que estos son los mods más raros que nos vamos a encontrar en Assetto Corsa Me ha parecido curioso, me ha parecido divertido Así que vamos a probar, salimos con mucho cuidado Parece que no sube Daremos una vuelta de reconocimiento y la siguiente será ya La lanzada Voy con el cambio secuencial, esto en teoría Tendría que ir con cambio en H, vamos a subir de marchas porque si no Me explota el motor He estado probando la primera cuesta antes Y te explota el motor si Si no subes de marcha Vale, vemos que el sonido es malísimo también, o sea No busquéis un mod serio porque aquí no los vamos a encontrar En esta serie No nos vamos a Acercar a la simulación Nos vamos a dejar lo máximo de Lo máximo posible Y bueno, el circuito está muy bien hecho, eso sí Está muy bien recreado, la verdad Ha parecido una combinación divertida Yo creo que puede salir aquí una serie divertida Tengo ya unos cuantos coches decididos Porque me he tirado un rato buscando Contenido para esta serie Y tengo, como digo, unos cuantos coches ya Elegidos, tengo alguna locura Y lo bueno de esta serie es que aquí Por ejemplo, tengo Voy a Spoilear ya algo Pero tengo el Red Bull De 2010 o algo así El prototipo ese que corre muchísimo, muchísimo, muchísimo No le va a venir del todo bien ese circuito a este coche Porque yo creo que vamos a salir Vamos a volar con ese coche O sea, la primera cuesta vamos a volar, literal Así que puede estar entretenido eso De marcar tiempos aquí con estos coches Porque el que menos esperemos Seguramente haga un tiempazo La caravana, lógicamente, no va a ser un buen tiempo Pero bueno, me ha parecido curioso Para empezar Y bueno, ya con esto empezamos la última subida Va a ser salida lanzada No vamos a pararnos Vamos a reducir una marcha Tercera velocidad Hoy los móviles, el móvil y el tablet no me funcionan Estoy teniendo problemillas con el wifi De mi compañía Y no, hoy no tenemos No tenemos móviles Pero bueno, podéis ver la marcha Justo ahí en pantalla Podéis ver también el tiempo ahí a la derecha Y bueno, última subida Vamos, pequeña Pequeña porque es chica, ¿no? Es caravana Autocaravana Venga, va Aquí tenemos la salida Vamos a ir con mucho cuidado en el saltito Ahí están los boxes Como veis, Mario Kart El cartel Venga, vamos allá Metemos Marcha Vemos que la vuelta ha comenzado a contar Cuidado que no despeguemos Madre mía El Ford Pissback se vuelve un poquito loco Frena 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 Pimba Es lo que hay Es lo que toca De frenos Va justito No los hemos llegado a testear bien en la de reconocimiento Pero bueno No tengáis en cuenta Porque en esta serie vamos a chocar Mucho O sea, mucho, mucho, mucho Y no, que no se extrañe que más de una Tenga que reiniciar en mitad del vídeo Porque Es que esto no gira Madre mía Pues nada, como siempre Si os gusta la serie Podéis reventar el botón de like Dejármelo en los comentarios Decirme coches Que existan en Assetto Corsa Por favor Que en la serie de El turista de Northlife En Saxo Gear O así Me solís decir coches que no están en Assetto Corsa Así que Decirme coches que realmente existan Por favor Y Si dejáis link Automáticamente Youtube Os va a bloquear el comentario Pero podéis dejarme link directamente De algún mod así Curioso como estos Por Discord En Discord No se os bloquea directamente Me Me lo dejáis ahí por el chat Principal Y yo Y yo lo veré Y lo pillaré de ahí Pero lo dicho No pongáis links abajo en la descripción Porque Youtube automáticamente Bloquea esos links Y esos comentarios Los elimina Pero os animo a que me dejáis Coches raros de estos Y bueno Vamos a tener la primera referencia pronto Vamos a empezar a subir ya La última curva larguísima El circuito está chulo Hay que admitirlo El circuito Mola No para Assetto Corsa Lógicamente Pero bueno Es curioso ¿no? Cuanto menos Bueno A ver esta última subida Vamos pequeñín Vamos pequeñín Y que estoy viendo Y se va a quedar un vídeo demasiado corto Así que esto es completamente improvisado Vamos a hacer dos vueltas Vamos a hacer una de reconocimiento Y dos vueltas Así tenemos más posibilidades de De mejorar el tiempo Vale Ahora aquí no nos va a volver a pasar Lo de antes O pretendo que no me pase lo de antes Me voy a frenar pronto Madre mía El Forfisback Pega unos trallazos Bueno Vamos a ver esta segunda vuelta El vídeo iba a quedar demasiado corto Y Lo veo más Interesante así ¿no? En dos intentos Así quieras o no Las vueltas seguramente mejoren Seguramente No prometo nada Porque ya veis que Esto no frena Esto no frena Y menos mal que no anda Porque llega a correr Y estamos muertos Venga Gira Está muy chulo el circuito Los carteles Ya lo llamaremos carteles No son carteles ¿no? Pero son los Los personajes de De Mario Kart Mola Está ahí el Toad El Yoshi está por ahí El Mario está por ahí La Peach Mola Mola mucho El circuito Bueno y creo que venimos mejorando Creo ¿eh? No estoy muy seguro Pero creo que venimos bastante bien Vamos a trazar aquí Como profesionales Como profesionales Apuramos ahí el interior A saco Reducimos una marcha 203 204 204 205 205 Y hemos No, no hemos mejorado Por 0.036 milésimas Nos hemos quedado A nada de mejorar En la segunda vuelta Vamos a poneros Esto por aquí Mira voy a poner esto así Perdonar Cosas del directo Mira me ha explotado el motor ¿Veis? La primera cuesta Sabía que Que el motor Que el motor Explotaba No sé ni hablar Perdonarme Vamos a poner esto Joder Perdonar Vamos Ponte Bien ahí Gracias Muy amable Por su parte Ponemos las marchas Justo aquí Y vamos a Poner Esto así Joder Ya le ha costado Quería enseñaros eso Para que mirais el tiempo Y justo lo habéis cortado Esperad un segundo Que lo arreglo Cosas del directo Cosas del directo Vamos ahí un poquito A la izquierda Ahí lo estáis viendo O sea no hemos mejorado Por nada Por 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 nada Por nada Pues nada gente Espero que os haya gustado Esta serie Esta nueva serie Para el canal Dejarme en los comentarios Cocherraros Que queréis que hagamos Y voy a apuntar el tiempo Por la tabla 205 676 Tenemos primera referencia En la tabla Y ya de paso Que no la he enseñado Vamos a aprovechar Y enseñamos a ver Lo estaréis viendo en negro Ahora mismo Pero vamos a poner ya La primera referencia 205 Punto 676 Primer tiempo El vídeo El vídeo Pondré por aquí No estáis viendo el ratón Perdonad El vídeo Lo pondré por ahí Mod Si tenéis ahí El link del mod Así que nada gente Tenéis el circuito Aquí arriba también Como siempre Espero que os haya gustado esto Like Suscribiros Si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! El vídeo Gracias por ver el video.